Un distrito que refleja el trabajo y el empeño, un distrito que refleja el trabajo y el empeño, viva Barranca Bermeja y todos los barranqueños, viva Barranca Bermeja y todos los barranqueños. Linda tierra petrolera, la tierra donde nací, de iguana y garza morena y a donde quiero morir. Esta tierra es la que extraño y se dice en la comarca, esta tierra es la que extraño y se dice en la comarca, son 98 años, hay que hoy cumples mi barranca, son 98 años, hay que hoy cumples mi barranca. Barranca quiero cantarte, pues soy la brisa del río, barranca quiero cantarte, pues soy la brisa del río, yo no tengo na' que darte, tan solo el talento mío, yo no tengo na' que darte, tan solo el talento mío.